Esto es Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos, cultura pop con un toque vintage, y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Minx, Clark y Peacemaker, tres series not safe for work que tienes que ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, emocionada, un poco nerviosa, porque el día de hoy vamos a hablar de tres series que en su momento nos parecieron súper interesantes y queríamos hablar de ellas, pero como que no encontrábamos un poco cómo abordarlas. Lo cierto es que estas tres series, cuando las vimos, dijimos, bueno, son, digamos, más fuertes, tanto a nivel gráfico como a nivel narrativo, que el común de las series que vemos. Quizá no sean las series que podrías ver con tus papás o podrías ver en el trabajo mientras maratoneas a la hora de la comida. Exactamente. Estas tres series se recomienda a discreción, definitivamente, pero son sumamente recomendables. Estamos hablando de Minx, Clark y Peacemaker. ¿Te parece si empezamos con Minx? Es una serie producida por Paul Figg, este director que ha llevado Bridesmaids, ha llevado Spy, la versión femenina de los cazafantasmas, y que con su productora Feico se lanzó a producir esta serie de 2022. Esta es una idea original de la guionista Ellen Rappaport y gira en torno a la primer revista, digamos, explícita para damas. Y no solamente una revista, digamos, que mostraba el cuerpo masculino, sino que además tenía un trasfondo, pues, muy revolucionario y hasta feminista. Quizá es una de las series más meta, porque obviamente la serie parte de esta anécdota que podría parecer escandalosa para llevar adentro una buena dosis de conceptos feministas en los años 70, esta ambiental de los años 70, muy revolucionarios para su época, y a la vez, dentro de la narrativa, pues, la revista, por un lado, genera en los medios cierta imagen, digamos, más escandalosa, pero ese se convierte en el vehículo para su editora y fundadora, que es interpretada por Ophelia Lobinbot, su persona que se llama Joyce Prieger, para llevar todo aquello que ella aprendió a lo largo de los años sobre feminismo a una revista. Y es que es maravilloso cómo te plantean este sueño que ella tenía desde muy chiquita, desde niña, de querer editar una revista que fuera muy diferente a las típicas revistas como una Cosmopolitan o incluso revistas para adolescentes. Que aquí debo admitir que yo me sentí muy identificada, porque de hecho mi carrera como periodista la inicié justamente, en una revista para adolescentes. Y yo también, como Joyce, tenía el gran sueño, ya sabes, de ser editora y de plasmar mi visión a través de, en este caso, pues, de una revista. Sin embargo, pues, resulta que ella tiene como una idea de un magazine muy, 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 muy feminista que se llama El despertar del matriarcado. Y cuando ella va a dar este pitch a una convención específica para que se elijan nuevos títulos en el medio editorial, pues resulta que la verdad es que nadie se siente muy atraído a su idea, excepto un personaje que es completamente lo opuesto a ella. ¿Y qué es interpretado por Jake Johnson, este actor que ya hemos visto en New Girl? ¡Ay, sí! Algunos lo ubican por Spider-Man Into Spider-Verse, que es el Spider-Man-yor. La voz. Él interpreta al editor de una firma de revistas, es un publisher, pero para revistas para adultos, y se llama Doug. Entonces, él le dice, bueno, yo te doy la oportunidad, puedes llevar tus conceptos feministas a una revista, pero tiene que ser una revista de contenido explícito, a lo cual ella se opone en un principio porque cree que están tergiversando su idea original. Es muy curioso porque la historia supuestamente no se basa en nada particular, o sea, como que eso es una mixtura de diferentes historias que sí sucedieron, pero la realidad es que tiene mucho que ver con la revista Viva, que fue realizada por el fundador de la competidora principal de Playboy, Penthouse, un hombre llamado Bob Gudicione, que decidió que, bueno, si ya existía la versión, pues, digamos, para caballeros, que hubiera una contraparte femenina. Y esta revista que él fundó, que se llama Viva, con imágenes sensuales, pero no tan explícitas, siempre con este blur, un filtro fotográfico que la hacía parecer como más sofisticada y que además tuvo grandes entrevistas, por ejemplo, Linda McCarney y Paul McCarney en su momento, grandes escritoras estuvieron ahí presentes en sus páginas y que además, cabe aquí la chismita, resulta que fue el primer trabajo editorial de Anna Wintour. Sí, la máxima editora de moda ahora en Vogue, obviamente, inició su carrera en esta revista, pues, digamos, de dudosa procedencia. Y quizá en estos tiempos que casi no compramos revistas, o al menos no compramos revistas como lo hacíamos hace cinco o diez años, que casi todo lo consumimos en digital, uno diría, ¿y por qué una cierre de revistas? Y creo que ahí está mucho el valor de que lo hayan ambientado en los años setenta. Sí. En una era pre-internet, si tú querías enterarte de las noticias diarias, pues, ahí estaban los periódicos. Pero si querías entrar en artículos más elaborados, mejor investigados, más profundos, pues, estaban las revistas. Y ahí estaba ya una diferenciación por estilo de vida o por estilo de acuerdo con los gustos de cada quien. Entonces, el que lo hayan puesto en esa época es clave porque tomamos en cuenta lo que lanzaban en Newsweek. Ahí platicábamos el otro día con Stranger Things que hace un cambio en Newsweek cuando sacan ese famoso Satanic Panic. Pero, pues, también hay revistas como el New Yorker que aquí hacen un símil también en una de estas competencias de las revistas de Nueva York llenas de Allure versus estas revistas que eran, pues, algunos los catalogaban de mal gusto, que se editaban en una bodega, que tenías 20 revistas editándose en el mismo edificio. Pero a la vez tenía esa magia de, por ejemplo, armar la edición de cada mes o que los equipos se compartían o estaban en varias publicaciones a la vez que mientras un equipo estaba armando la edición de este mes, otros estaban tomando fotos, otros estaban realizando entrevistas, pero muchas veces los equipos se compartían o cooperaban en varias publicaciones de la misma casa editorial, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? Sí, sí, tal cual. Justamente en mi experiencia en la editorial no sucedía eso. Estábamos en un mismo foro, de un lado se estaba tomando la foto de portada de una revista totalmente dedicada a adolescentes, cuando enfrente estaban tomando imágenes para la revista para caballeros de la editorial. Sí, y son temáticas completamente distintas. Y creo que eso se captura mucho en Mintz y también se refleja mucho en los personajes secundarios, porque ya hablamos de Doug y ya hablamos de... De Joyce. Y decir que ellos son los que se comen la serie sería muy injusto, porque es de esas series donde el cast, si bien no es una avalancha de estrellas, todos los personajes cuentan, son muy entrañables y son increíbles, adorables, ¿no? Para mí, la verdad, una de mis grandes favoritas sería Bambi. Interpretado por Jessica Lowe, que la veo y digo, ¿en dónde más la he visto? Porque derrama carisma. Y que es, digamos que una antigua playmate de este tipo de revistas, pero que ahora tiene la oportunidad de coordinar las sesiones fotográficas de las páginas centrales. Justo, digamos, pues lo más picante de toda la edición. Ah, bueno, porque entre 60, 70 y 80, uno de los fetiches de quienes compraran revistas, sin importar de qué fuera la revista, era que en el centerfold estaba el póster, entonces muchos coleccionaban los pósters que venían en el centro de las revistas, ¿no? Claro. En el caso de Bambi, pues vemos un crecimiento. Ella misma va descubriendo actitudes profesionales que no había visto en ella. Otro de los personajes que brillan en esta serie es el de Richie, interpretado por Oscar Montoya, Orgullo Latino. Orgullo Latino. Que es increíble porque es el fotógrafo estrella de esa y varias publicaciones, que también se convierte en el director de arte, pero de entrada, bueno, es latino, es gay, está acomplejado con su cuerpo y también busca el amor como muchos de ellos, pero a la vez es el espíritu, es el corazón de la revista, es el que junta a todos los demás cuando parece que el mundo se está cayendo. Y se descubre una fuerza creativa. Realmente él, a través de los capítulos y debido a las circunstancias, se enfrenta a retos a los que quizá no estaba preparado en lo absoluto y sin embargo ves florecer esa parte de verdad artística dentro de él y consolidarse como pues como un gran fotógrafo. También está el personaje de Tina, que es interpretada por Idara Víctor, también pues un gran descubrimiento. Ella es, digamos, la co-head, la co-directora junto con Duke del editorial. Básicamente ella es la que resuelve todo. Duke es el que pone el nombre, pero ella es la que, por ejemplo, si hay una huelga, ella lo soluciona. Es como súper diplomática, pero buena administradora, pero con una labia impresionante y también es la que, ok, truena los dedos y todos se cuadran. Y además trae un look como muy Tina Turner, ¿no? Un áfro maravilloso y un cabello, sabes, muy de la época y que tiene mucho encanto. Pero bueno, también aquí hay otro personaje que a mí me encanta, que es la hermana de Joyce, que se llama Shelley, que está interpretada por Lennon Perlham, que, bueno, la realidad es que tú empiezas a ver la serie y, bueno, es una ama de casa normal, común y corriente, aburrida, cansada de su vida y de pronto conforme va avanzando la trama se descubre una mujer completamente distinta. Es muy valioso porque también habla no solo desde la perspectiva del personaje de Joyce, que es como súper feminista, pero así súper ultra, que incluso puede llegar a caer un poquito mal porque cae en el cliché. ¿Sabes si cae en ese cliché? Suele ser muy dogmática a veces. Un poco, ajá, excesivamente dogmática. En cambio, Shelley y Bambi me parece que son dos personajes femeninos que logran transmitir mucho del espíritu de la época y mucho de ese verdadero feminismo que se vivía, ¿no? En carne propia, de una manera muy natural y bastante sensual también. Sí, ¿qué ocurre cuando el feminismo toca a tu puerta? Y quizá la vida que considerabas normal, pues no, realmente no estabas contenta con esa vida y le puedes dar un giro. A mí me lleva mucho la atención el personaje de Shelley, primero porque la relación entre las dos hermanas es increíble. Creo que esta es una hermana que a la vez es muy maternal, le ayuda a poner los pies en la tierra, a la vez. La centra. Por ejemplo, Joyce es mujer soltera y ella y su hermana es casada y con un hijo, entonces pues tiene otra perspectiva de la feminidad diferente a la de Joyce. Pero lo que parece en un principio un personaje incidental, el de Shelley, se va convirtiendo en uno de los pilares de la serie, porque ella en algún momento, aunque no tenía por qué hacerlo, les ayuda con toda la parte de la revista. Y se involucra al cien. Sí, claro. O sea, de pronto de ser lo que decíamos, ¿no? Una ama de casa y súper modosita y súper preocupada por el esposo y los hijos, y de pronto empieza a involucrarse en este mundo que parece lo más sordido, pero que significa algo para ella. Y cuando al principio es solamente por apoyar a su hermana, después y conforme va pasando el tiempo, se vuelve también en su bandera. ¿Sabes qué me encanta de esta serie? Que aunque son en esta primera temporada, digo, ya confirmaron una segunda, pero son solamente diez episodios de media hora, cada episodio te cuenta un aspecto diferente, tanto de la feminidad o del feminismo, como de la masculinidad revisitada. Y un poco de construida también, porque, obvio, el personaje principal, Doug, al principio es el más machista, el más, digamos... Era un douchebag. Totalmente, sí. Es un personaje que, de entrada, es totalmente el estereotipo de aquel hombre que no le importaba absolutamente lucrar con el trabajo de las mujeres, que no entendía muchas cosas, pero poco a poco, y tanto con el apoyo de Joyce, como incluso de Tina, también de Bambi, como de todas las mujeres que se rodea, va entendiendo las cosas. Y no porque se las enseñen, ya sabes, como un poco como Joyce, que quiere ser como la maestra de, yo te digo que esto hagas y... No, no. De forma muy orgánica, se va dando cuenta y va descubriendo esos paradigmas del feminismo que son muy difíciles de explicar. Sí, al principio parece como una especie de Larry Flint, y es curioso como... O Hugh Hefner. Sí, pero más bien Larry Flint, porque es un poco más vulgar. Bueno, sí. Y por ejemplo el de Joyce, en algún momento era como feminista, incluso se le llegan a decir, es como feminista de libro, de universitaria. Sí, sí. Y de repente hay un capítulo en el que conoce a su ídolo, o más bien a su ídola, y se da cuenta que pues ella ya está yendo por otro camino y está bien y se vale. O hay un capítulo muy bueno donde tienen que ir a negociar con ciertos italianos, que al parecer son de una mafia, y te das cuenta en ese capítulo que quienes realmente toman las decisiones en la casa son las esposas. Es más, en el negocio, quien toma realmente la decisión sobre la familia es la esposa, pero vas conociendo un poco cómo son las dinámicas en ese tipo de hogares, cosa que también a ellos les sirven para la dinámica de la editorial y para decidir cómo mercadear la revista. Ese tipo de ejemplos, que vas a encontrar muchos de ellos a lo largo de los 10 episodios, te construyen un poco lo complejo que es el feminismo. Mucha gente cree que solamente puede ser de una forma o de otra y te va mostrando los diferentes tipos de feminismos que pueden coexistir. En este caso, cuando todos deciden, oye, pues voy a comprar esa revista. Y es un retrato muy fiel de una época que fue complicada. O sea, seamos honestos, el Valle de San Francisco en los 70, pues básicamente era uno de los lugares más peligrosos, en los que digamos se unía todo lo que estaba mal. Mucho se ha hablado de que esta serie puede tener similitudes con The Juice, también de HBO, que fue producida y protagonizada por James Franco. Es una gran serie también, también se las puedo recomendar, pero sí es muchísimo más cruda. Habla ya de un aspecto mucho más sórdido. Lo que sucede con Minx es que es una comedia, sí, en la que vas a ver mucha piel, demasiada piel, es explícita, sin embargo, tiene un corazón y a veces incluso una ternura que pocas veces has visto. es el construir algo con todo tu amor, en este caso una revista, algo completamente nuevo y luchar por tu sueño, por tener éxito en eso que anhelas y por lo que crees. Sí, te habla mucho de las pasiones, de los proyectos personales y como cuando tu sueño se convierte en el sueño de varios, en este caso de un equipo de trabajo y les contagia hasta el pasión que ellos hacen, digamos, Suya la idea. Exacto, y la defienden, incluso cuando tú ya no la defiendes, ellos la defienden. Entonces, te muestra mucho sobre la pasión, el trabajo del equipo, la amistad y obviamente los cambios en una época en la cual pues se estaba definiendo mucho el rol tanto de hombres como de mujeres. Tienes que verla, búscala en HBO Max. Ahora, hablemos de Clark. Clark es una miniserie, esta sí, solamente es un one shot, que se estrenó en Netflix, este 2022, protagonizada por Bill Skazgar, que muchos lo ubican como Pennywise en el remake de ahí. Nada más y nada menos. Y es una ficción sobre la vida de Clark Olafsson, y uno diría, ¿y este señor quién es? Bueno, es una superestrella dentro de los criminales suecos. Porque, básicamente, él le dio nombre a un síndrome muy conocido, el síndrome de Estocolmo. y esta es solamente una de las tantas anécdotas que se aborda en esta serie. El síndrome de Estocolmo, si no lo conoces, es este fenómeno en el cual una víctima de algún tipo de rapto desarrolló un tipo de apego o incluso un enamoramiento. Esto ocurrió en la vida real, se dio en un asalto a un banco. Pero, ¿qué pasó antes y qué pasó después? Es lo que te explica esta serie sobre un chico que creció en un hogar pobre, digo, dentro del pobre de Suecia. Sí, que es diferente. Pero aún así es, desde siempre supo que era mala Sevilla, comenzó con robos, comenzó con robos, pasó a hurtos, estafas y después a asaltos. Y te va mostrando desde su adolescencia hasta cuando ella está pegando a los 50 años como casi la mitad de su vida la pasó en cárceles. Se supone y él lo dice que estuvo en prisión 16 veces durante su vida. Ojo, este dato, así como muchas cosas dentro de la serie, no están tan plenamente comprobados porque la serie se basa en el libro que él escribió. Que tiene un título algo así como ¿qué demonios pasó? Y que es su visión de tanto, bueno, obviamente de su vida como de este hecho tan significativo que vivió. También a nivel narrativo dentro de la serie se utiliza esta figura del narrador no confiable. Entonces dicen, bueno, si es su versión y nos tenemos que apegar a lo que dice, bueno, obviamente se va a poner como el mejor. entonces jugar con la figura de este narrador en el cual pues simplemente no puedes confiar porque te puede estar mintiendo o no. Y no solamente esa duda eterna acerca de la veracidad de lo que está diciendo, sino, por ejemplo, hay una escena que te la van mostrando de diferentes perspectivas y conforme van sucediendo y conforme van sucediendo le van aportando una capa de realidad. Y es maravilloso porque entonces tú algo que pensabas que era de una forma vas descubriendo que quizá no era tan así y no era porque te mintiera, sino que quizá era la percepción que tenía de entrada ese recuerdo que queremos creer que es cierto y que de alguna forma resulta que que no es así. También es importante en esta serie la visión de las mujeres en la vida de Clark. Desde su propia madre hasta las mujeres que él amó o que se enamoraron de él que no siempre era recíproco porque también vemos esta conducta en la cual Clark pues prometía que ya iba a dejar esa vida criminal, ¿no? Se enamoraba, les decía que sí, fui un ladrón, fui un granuja, pero vamos a empezar de nuevo y a veces se las llevaban a auténticas aventuras o simplemente volvía a la vida criminal porque simplemente no la podía dejar, le daba cierta adrenalina. Entonces ahí vemos casos como el de María, creo que es el personaje que más nos acompaña en la serie, interpretada por Hannah Bjorn, también la que fue, digamos, su primer amor que a la vez es una estafa, que es Madhu interpretada por Isabel Grill hasta la que después sería su esposa de toda la vida que es Marik interpretada por Sophie Holtback que es la madre de el hijo que le vemos en pantalla porque resulta que también tiene otros hijos y justamente esta serie de comportamientos en las cuales él te dice que es un padre ideal y luego te dice no, es que tuviste unos hijos antes y no respondiste por ellos, o dejaste a una novia votada en tal lugar o te fuiste con las joyas de otra y de la madre de esa otra o enamoraste a ella y a la madre de esta ella entonces vemos como este modus operandi Clark si bien incluye varios tipos de crímenes pues todos se resumen pues tú sacas el mejor pecho para ti y no voltes para atrás no importa a quienes quienes se van dañados en el camino y si bien puede sonar un personaje desagradable y totalmente detestable es todo lo contrario algo que es muy importante de Clark es que él es carismático que es completamente adorable y sumamente seductor en todos los sentidos no solamente con las mujeres ojo particularmente con las mujeres pero en general tiene una personalidad tan carismática que convence a cualquiera de cualquier cosa y es un poco como veíamos en otra película que nos echamos el fin de semana en la ficción este tipo de patanes son unos patanes en la realidad son mucho más encantadores y el que esté basado en un personaje real digo tan solo los capítulos referentes a lo del síndrome de Estocolmo pues te habla un poco de el carisma que llegaba a tener este hombre para las circunstancias en las que lo dejaron entrar ahí y lo dejaron salir de ahí porque fue una situación pues bastante segura para los estándares mexicanos y también por ejemplo en los últimos capítulos que cumple una de las tantas condenas algo rarísimo de las cárceles de Suecia que no no lo veo posible en las de acá es que te dejan creo que un día al mes libre para que salgas y hagas lo que quieras así de no tú crees que va a ser pero te dan ese día con la condición de que pues al final del día regreses a tu celda y obviamente Clark era de aquellos que en ocasiones no regresaba y eso le generaba una serie de problemas cuando ves alguien que se fugó 16 veces de una cárcel dices bueno o las cárceles son muy malas o se confiaron mucho en él bueno ahí tenemos la respuesta la contraparte de Clark este personaje que es el digamos jefe de la policía nacional criminal de Suecia que es Tommy Lindström que lo interpreta Wilhelm Blomgren es maravilloso en primera los dos actores realmente eran súper amigos y se llevaban increíble y se divertían muchísimo entre tomas y vimos algunos behind the scenes en los cuales bueno de verdad ellos se morían de la risa juntos y se divertían muchísimo él realmente es como el némesis de Clark mientras Clark es todo este carisma desbordante pues Tommy es un hombre bastante aburrido y gris que quizá por eso enfoca tanto su energía en lograr parar a esta fuerza de la naturaleza que nunca lo logra por supuesto pero que realmente fue un personaje pivotal dentro de toda esta historia que está contada de una manera un poco como lo que hemos venido contando de este narrador que es poco confiable la serie lo mismo te pone cosas en blanco y negro que en color que en animación escenas que son como oníricas sueños súper surrealista obviamente sí es muy explícita en todos los sentidos tanto en la cuestión física como en la violencia también muchos se llevan en una primera lectura que claro que era una mente maestra muy inteligente sí tenía su grado de inteligencia pero tampoco era un genio muchos de sus planes realmente estaban muy mal planteados súper mal planeados sí o sea llegó a saltar un banco con una coca cola imagínate entonces pero lo que le faltaba de inteligencia lo compensaba con carisma es lo que se conoce como un street smart alguien que se hace listo por la calle y por eso también muchos asumen que la que la policía actuó de una manera muy tonta sobre todo en el capítulo del síndrome de estocolmo realmente no va mucho por ahí es una policía que pues tenía que enfrentar esas situaciones que nunca había visto en este caso ante un criminal que muchas de las anécdotas en las que se había involucrado eran inéditas y que simplemente no sabía cómo actuar por ejemplo en este episodio de un asalto a un banco que resulta en una toma de rehenes cómo hacerlo sin que queden como los más crueles y que pues al final los asaltantes salen bien librados salen vistos como no como héroes pero sí como las víctimas por parte de la policía entonces lleva una buena reflexión pero siento que es algo que en un principio parecería que solamente uno lo entendería desde el contexto sueco conforme va avanzando la trama te vas dando cuenta que es pues es un personaje encantador y uno se pregunta por qué no le conocen tanto como en otros como en su lugar de origen y es ahí donde entra Netflix obvio la distribución de la serie permitió que una mayor audiencia conociera su nombre simplemente porque el síndrome de Estocolmo es algo que creo que ya está como muy dentro de la cultura pop pero pocos sabíamos el origen real de por qué sucedió el punto aquí es que tanto Clark como Tommy como muchos de los personajes retratados en esta serie siguen vivos y Clark aún ahora que ya no se ve tan atractivo porque era un hombre que era un rockstar hicimos en algún momento la comparación de escenas de la serie con fotografías que salían en la prensa sueca en aquel entonces y es que es real o sea tú cuando ves la serie dices no me puedo creer que la gente lo tratara como si fuera de verdad una estrella pop una estrella de rock pues sí era como una estrella de cine tal cual o sea era un ídolo mucha gente incluso estaba un poco en contra de esta serie porque sentían que glorificaba una figura criminal que sucede como en México con la cultura de la delincuencia organizada que resulta a veces pues mal ejemplo sin embargo la historia resulta ser tan interesante y de alguna manera lechura de la serie te hace darte cuenta que es un hombre que si bien tiene aún hasta ahora un encanto un alur muy particular realmente si viene de una infancia muy tormentosa y de una serie de carencias emocionales que de alguna forma son lo que lo construyó y lo que hace que sea tan tan necesitado de atención y cariño si es y eso se nota también en la narrativa que toma el propio Clark es un personaje trágico que se niega a ser personaje trágico si tiene todo el background para hacerlo y podría ser como una gran serie de ascenso y caída pero el mismo dice no pues que mientras duró mientras fue este viaje lo disfruté bastante o sea no puedo decir que me estoy hundiendo en una espiral de perdición en parte porque la sociedad en la que crece pues digamos le permite contar su historia le permite reinventarse y de alguna manera alcanzar ese estatus de rockstar y creo que es algo que aprovecha tanto Olaf como Netflix para llevar esta historia que si bien unos dirán como bien mencionabas que es una glorificación yo creo que es una historia que merece ser contada no por ensalzar la figura de Clark Olafson sino simplemente mostrar un aspecto de la historia que nos da una idea de como la sociedad abraza a sus celebridades y quien mejor para hacer esta serie acerca de una celebridad sueca que Jonas Akerlund quien es un director principalmente de videos y aquí perdóname ahí sí mi fangirleo pero ha dirigido de los yo creo que de mis videos favoritos se ver el Ray of Light de Madonna o sea que es maravilloso es una secuencia intensa sabes como como súper súper dinámica aparte eso se refleja mucho en lo rápido de la edición de los cortes en el mismo Clark cuando vemos como tiene sus flashbacks hacia su ninjés o como se arma una secuencia de robo utiliza mucho el montaje de un videoclip tal cual mira también hizo otro que es de mis favoritos de The Cardigans My Favorite Game que bueno creo que también tiene un poco que ver con esta onda medio criminal medio sabes que es maravilloso también hizo music de Madonna entonces bueno o sea el hombre sabe perfectamente como contarte una historia de una forma muy dinámica muy atractiva y completamente trepidante eso se refleja muy bien en los seis episodios porque solamente son seis duran más de una hora muchos son auténticas películas pero valen completamente la pena si lo que quieres es una historia para maratonearte un fin de semana que te deje una buena reflexión y que te invite a meterte a Google a YouTube a buscar Funfacts creo que Clark es una muy buena opción finalmente vamos a hablar de una de las que ha sido mi serie favorita de superhéroes de este año simplemente Peasmaker Peasmaker que la verdad yo no le tenía nada de fe pero desde el intro te atrapa es increíble nunca he visto un intro tan ridículo pero tan fantástico a la vez es una serie producida dirigida y escrita por James Gunn el que hay nomás sí el que nos trajo Guardianes de la Galaxia y cuando por alguna pues por algún escándalo que tuvo con Disney a razón de unos tweets lo despidieron de Marvel los primeros que dijeron queremos hacer algo contigo fueron los de Warner con DC Comics y lo pusieron a hacer la secuela diagonal reboot de El Escuadrón Suicida con la condición él puso la condición de que le dejaran hacer una serie una miniserie con uno de los personas que ahí salía que es Peasmaker interpretado por John Cena donde también John Cena aparte de ser protagonista es productor y esta serie me encanta porque no es tanto la anécdota de que tengas que salvar al mundo sino el cómo lo salvas y la manera en que los diálogos están tan construidos con el estilo James Gunn que muestran cómo se va formando un bonding esta dinámica diaria entre los personajes que hace que tan solo verlos sea un agasajo a ver si te gustó The Voice en drama digamos que Peasmaker es la respuesta de comedia justamente a esa misma tónica es irreverente tiene muchas escenas explícitas en todos los sentidos y en todos los niveles porque sí se basa como en un humor muy adulto a veces pero también un poco infantil en el sentido de que sabes es como muy inmaduro en ocasiones pero es muy divertido y también de alguna extraña manera muy conmovedor sí y en estos ocho episodios que puedes ver en HBO Max te muestran qué ocurrió con el personaje de Peacemaker después de la película de Escoz no Suicida donde aparentemente moría y luego descubrimos que no que no murió pero que pues estaba lejos de pagar su deuda con la sociedad entonces le dan una misión que al principio no le dicen de qué va nada más te requerimos ahí y conforme la va descubriendo y conforme se forme el equipo de agentes que lo van a acompañar en esto pues te vas dando cuenta de el potencia que tiene este personaje este personaje es como como sea si hay tal cosa así es como la sea de DC Comics porque son de los que compraron de otra editorial más pequeña hace años y no sabían qué hacer con ellos entonces los metieron a equipos como el Escuadrón Suicida de hecho dato de trivia el personaje del comediante de Watchmen está basado en el de Peacemaker lo crearon porque no le dejaron a Alan Moore usar a Peacemaker para su historia entonces dijo voy a crear como un equivalente que hacía así super patriota pero también medio racista un poquito misógino y un poco inmaduro y es el comediante es que a ver Peacemaker la realidad es que suma todo lo que no debe ser una persona políticamente correcta mucho menos un superhéroe y mucho menos un superhéroe exactamente es como dices un hombre completamente vulgar medio misógino super misógino bastante ignorante la realidad egoísta puede parecer muy egoísta racista racista tiene es que tiene todo lo negativo que puedas pensar y sin embargo muy dentro de él es un ser humano sumamente noble ¿sabes qué? es que buena parte de la fórmula de la comedia es puedes tener a un protagonista con todos los defectos del mundo pero va a tener una cualidad que lo redime y eso es lo que pasa con Peacemaker de alguna manera tiene una inocencia de niño y unas ganas de hacer el bien pero simplemente no sabe cómo hacerlo o no está encaminado bien y también muy parecido a lo que vimos con Clark es un personaje que tuvo una infancia muy difícil cuando la vamos descubriendo te quieres poner a llorar la verdad es una cosa terrible pero también te desarrolla la relación con su padre que esta vez es un personaje una fichita bueno nada más y nada menos que el malvado de Terminator 2 Robert Patrick interpreta a Ogie Smith el padre de Peacemaker cuyo nombre de Piles Christopher Smith pero también el casque lo rodea este increíble por ejemplo el famoso vigilante que es interpretado por Freddy Stroma que pobrecito porque él entró como mucho tiempo después o sea ya habían fichado a otro vigilante y pues él entró como que de emergente a debateador emergente y dice que se sentía como un poco como que sabes este alumno que entra después de que ya iniciaron las clases porque pues ya todos están como muy compenetrados pero que se portaron increíble con él lo que estaban bonito pero sí sí fue un poquito difícil para él ese primer approach del cast sabes también quien me sorprendió mucho que como leota a The Bayo regresa Daniel Brooks que yo la amé no le decís The New Black híjole bueno no es que mi tasty mi tasty maravillosa que además era un papel que no existía en los cómics o sea nada que ver y que realmente James Hunt decidió escribírselo tal cual a la medida a ella eso hay que tomar en cuenta solamente los que llevan traje de superhéroe o de villano son personajes que existieron en los cómics que en ese caso son Peacemaker Vigilante y el padre de Vigilante que es el White Dragon solamente ellos son de existen en los cómics todos los demás los inventaron por la libre sí por ejemplo el que es líder de este grupo en la parte de Peacemaker se llama Clemson Moore lo interpreta Chuck Woody y Gucci que también nunca lo había visto pero tiene muy buena sesión una sorpresa también la gente de Amelia Harcourt que curiosamente ella es novia de James Gunn así es que bonito y aparte de todo ya se comprometieron y todo no pero aparte el papel le queda muy bien porque es como esta gente ruda que no quiere fraternizar con su grupo pero luego ves que son unos niñotes unos adolescentes y que conviven como tales y no puedes evitar encariñarte con ellos yo me identifico un poco con ella porque igual también ya sabes como en mis años de universidad de prepa era así como de que yo quería serla bien portada y de pronto bueno tu grupo de amigos es un poquito más goofy y pues ya entras como en la dinámica igual ella yo creo que en un principio su personaje es como súper uptight y ella si la doña perfecta hace y es la que si sabe de estrategia y que si hace las cosas bien en un grupo de renegados de personajes que todos y cada uno no debían estar ahí no y aparte ella la mete en esa misión como castigo porque pues le metieron un palazo a su jefa que es Bayola Davis bueno que es la gente Amanda Waller que es la mera mera de Justice of the Squad exactamente pero eso ocurre en la película tanto ella como a su compañero que se llama John Economos que es este hombre de barba y que maravilloso que me encantan los rolling gags que se hacen entre ellos como el de su barba porque también eso es muy de adolescente te agarran te molestan de eso toda la serie y él pues lo molestan porque tiene una barba que está canosa y se la pinta entonces y no solo eso por ejemplo cometió un error y en alguna escena Peacemaker le dice es que ¿por qué no incriminaste a? y solamente en el guión decía Ariana Grande o a Tom Hanks pero resulta que John Cena se llevaba se lleva increíble con James Gunn y James Gunn pues lo dejaba como que ser ¿no? entonces dijo bueno aquí improvisa creo que estuvo como 20 minutos diciendo nombres de celebridades deportistas políticos que podían haber incriminado en vez de a alguien importante para él y son escenas muy divertidas que aparte de todo si tú ves el behind the scenes en YouTube hay varios clips de verdad que te mueres de la risa porque te das cuenta realmente que el cast logró una una unión una comunidad de alguna forma tan bonita tan honesta que si traspasa la pantalla que es algo que también habíamos visto del estilo de trabajar James Gunn en Guardians of the Galaxy como pues no se limita solamente a escribir o dirigir sino quiere que sea un buen ambiente laboral para todos ahora al final de cada episodio hay como una mini escena post créditos que es parte del improviso que no quedó en la toma final pero muestra muy bien esta dinámica y bueno no podemos irnos sin mencionar al mejor personaje de la serie que es Igli de Eagle Igli la águila es que amo de verdad adoro a ese personaje que además cuéntame no estaba en los cómics verdad no no existen los cómics y lo crearon pero a la vez bueno lo hicieron como su mascota diagonal sidekick porque también pelea con él ojo bueno no sé yo vi también como en un behind the scenes que James Gunn adora a los animales ama a Rocket Raccoon a Rocket Raccoon a la ratita de sabes de su squad y aquí a Eagle o sea él siempre trata de meter a un animalito como importante en la trama sí y en este caso es un águila que pues tiene a veces como comportamientos entre de perro de caballo y puede tener momentos prácticamente memorables pero obvio fue puro CGI porque dicen no ojo abrazo que un águila abraza a una persona pero aguanta sí hubo una primera un primer approach en cual dijeron vamos a traer un águila domesticada que actriz ¿no? un águila actriz que sabía perfectamente los movimientos no sé qué pero no 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 funcionó definitivamente no funcionó entonces bueno de ahí decidieron definitivamente irse por el camino del sillón también la parte por la que es not safe for work quizá no lo hemos mencionado en este caso es primero por la violencia es violencia muy gráfica que si tú estás acostumbrado por ejemplo a The Voice o al mismo Suicide Squad pues ya lo tienes más que digerido pero también por el lenguaje si utilizan un lenguaje muy altisonante que uno dirá bueno ¿de qué te asustas? bueno digamos que no es una serie para niños por más que sean personajes de DC Comics y por más que haya uno que otro camión por ahí no es una serie para niños entonces hay que tomar eso al momento de de ver de verla aún así no es una serie infantil es una serie que te hace reflexionar mucho sobre en qué consiste la amistad si infancia es destino si los vínculos que tenemos con nuestros padres nos van a definir de por vida o en qué consiste un superhéroe un superhéroe necesita tener superpoderes un superhéroe tiene que ser perfecto tiene que ser un ejemplo a seguir o simplemente tratas de hacer lo mejor que puedes con los recursos que tienes con lo que tienes y básicamente fue lo que hizo James Gunn porque cuenta la leyenda que él escribió esta serie en plena pandemia o sea él la escribió completita en la pandemia y no pensaba ni siquiera en que fuera sabes seleccionada para para hacer una serie como tal pero creo que justamente en el guión hay mucha de esa sensibilidad de aquel momento de ese momento que vivimos como humanidad en el cual necesitábamos un poco un confort ¿no? entonces la serie mezcla muchas cosas por un lado el humor tan básico como platicábamos pues así tal cual casi casi de secundaria pero también momentos muy conmovedores y un soundtrack maravilloso los soundtracks de sus películas son simplemente memorables super retro aparte super retro ochenteros y aparte no solamente retro ochenteros sino ochenteros medio rock metaleros a gusto como hair metal pero también mucho de redneck de camionero así como de esos que que uno encontraría en un bar en carretera en aquellos años y creo que le surge bastante bien le funciona bastante bien digo ya lo habíamos visto con los famosos awesome mixtape de guardianes de la galaxia claro y aquí bueno desde la canción que utilizan en la entrada que esa es canción original pero trae toda la vibra de aquellos años totalmente hair metal pero también hay un momento muy 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 especial en el cual peacemaker toca el piano una versión maravillosa de la canción hand sit hand de motley crew y además aquí el punto es que John Cena realmente la o sea toca la canción él por si no lo sabes también es músico y cantante a lanzar un disco por supuesto sí y y bueno es es un punto muy 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 conmovedor que tiene un significado profundamente fuerte dentro de la trama pero no solo eso o sea es que de verdad la música en peacemaker es maravillosa es una serie que quizá no sea para todos los gustos obvio hubo mucha gente que la siguió como cuando la lanzaron que fueron detractores y había mucha gente que sí le gustaba a la distancia yo te puedo decir que todavía hay veces que revisito pedacitos de la serie porque realmente me hace sentir como como a gusto como como que es un poco una comida confort ese mac and cheese calientito que te comes en una tarde lluviosa algo así puede ser peacemaker pero pues con no sé o sea con la salsa picante más extrema que puedas encontrar ¿no? en en la forma puede ser sí totalmente explícita con una violencia muy 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 fuerte con escenas pues solo para adultos definitivamente muy explícitas muy explícitas sin embargo es una serie que también tiene una parte muy humana muy honesta y muy vulnerable y es increíble como buena parte del éxito se lo debemos al carisma de John Cena porque me llamo a John Cena es que muchas de las cosas que no le reconocen a John Cena el hombre no es buen actor pero es un actor muy carismático siempre lo han querido comparar y posicionar como la roca y dicen bueno es que Don John tampoco es el mejor actor del mundo pero tiene mucho carisma mucho carisma y que ojo que yo me lo conozco en persona sí que lo has entrevistado pero John Cena ahora que que está entrando a una etapa en donde pues no es un bebé no es un veinteñero pero las películas que he hecho sobre todo las comedias le han quedado muy bien él se ha curtido tanto en acción como en comedia y donde la gente lo ama es en comedia quizá porque es carismático porque es agradable porque tiene esa vis cómica ¿sabes? que es muy difícil la realidad es que no es nada sencillo poder hacer reír y conmover al mismo tiempo no no es nada sencillo aún así la serie se convierte en una muy buena opción los ocho episodios los puedes encontrar en HBO Max ya están disponibles al parecer va a haber una segunda temporada así que vamos a tener más de Pillmaker así como de Minx que vamos a tener una segunda temporada de Clark no porque fue una miniserie pero es suficiente estas tres series que les recomendamos son un agasajo visual dénse una oportunidad en estas plataformas un fin de semana y por favor coméntenos que les pareció si les alcanzaron a ver que otra serie les gustaría sumar a este recuento cada cierto tiempo lanzamos estos episodios especiales con nuestras series o películas favoritas y aquellas que ustedes consideren que son muy divertidas pero que quizá no las verían en el trabajo o no las verían con sus papás con sus abuelitos con los niños por favor recomiéndenosla vamos a echarles un vistazo y muchas gracias por acompañarnos nos puedes encontrar en redes sociales como arroba chismarretro a mi como arroba adri guión bajo gregorio y a mi como arroba armando guión bajo mkt y recuerda que además de estar en generación fm en spotify en apple en google si cada semana el mismo día que sale el podcast también estamos en youtube busca chismarretro ahí nos vas a poder encontrar muchas gracias por tu compañía adiós mi podcast pertenece a la red de podcast de generación fm te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas hora cancún en www.generacionfm.com también estamos en tune in búscanos como generación fm y dale like al corazón únete a las redes sociales de generación fm nos encuentras en facebook instagram twitter y youtube como generación fm comentarnos que te parece nuestro contenido gracias por escuchar chismarretro disponible en todas las plataformas de podcast sígueme en arroba adriquimbajogregorio y arroba chismarretro 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 chismarretro